Ahora hablemos, antes que se nos acabe el tiempo, de un tema que has mencionado, ligeramente, el tema de las elecciones. Digamos, una persona como yo, que tengo unos 15 años de conciencia política, he visto reiteradas veces que presidentes, candidatos, llegan al poder con un discurso y ese discurso cambia en 180 grados una vez que ya montan sobre el caballo. Y bueno, se dice que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, es que ya uno tiene que ser responsable, no puede andar haciendo lo mismo que dijo en la plaza. Pero, ¿de qué manera esta reiteración de mentiras y traiciones está afectando lo que llamaste el etos democrático, el espíritu, la fe de la gente? Sí, bueno, primero hay que decir que no es que simplemente cambian de opinión, sino cambian a la misma opinión, es la misma política económica desde hace 20 años. Eso, digamos, no ha cambiado bastante bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, me parece, para el futuro. Primero, no se trata de rechazar simplemente las elecciones, no se trata simplemente de rechazar la institucionalidad democrática, eso tiene una función, pero se trata de suplementarlo. Nosotros ya sabemos qué es lo que el voto puede dar, y en el Perú no hay mucho. Entonces, ahora se trata de ir más allá del voto. ¿Y de qué manera se puede ir más allá o suplementar? Esa es la gran pregunta de siglo XXI. Pero, digamos que, para no dejarlo todo en el aire, estarían, digamos, los mecanismos de democracia participativa, de los cuales habla, por ejemplo, Guaventura de Sosa. Por ejemplo, el presupuesto participativo en Porto Alegre, donde, si bien los regidores son elegidos por elecciones, hay ciertos grupos populares que representan a los barrios, que están organizados, que crean una institución que se llama el presupuesto alternativo, donde van a probar cómo se va a gastar la plata de, digamos, del Estado municipal. Pero acá hay fórmulas de presupuesto participativo, incluso aprobadas por ley obligatorias para las municipalidades, pero terminan volviéndose procedimientos técnicos y no hay una discusión de las cosas de fondo que están relacionadas con el presupuesto. También eso pasa. También eso pasa. Pero a lo que me refiero es que hay que explorar esas formas de democracia participativa y explorar otras formas también. Y lo importante es no fetichizar la democracia. O sea, no fetichizar la institucionalidad democrática y decir que eso es la democracia. Que tal vez hay ciertos momentos en los cuales esa institucionalidad democrática es rota, donde, digamos, se abre un espacio democrático. A veces, es interesante decirlo, ¿no? A veces es la democracia se democratiza rompiendo en algún momento la regla de juego democrático. Es interesantísimo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por participar en esta conversación. Lastimosamente el tiempo nos ha ganado ampliamente. Quería preguntarte algunas cosas más. Pero me quedo con esta idea por el momento. Te comprometo a que podamos volver a conversar en otro momento. La institucionalidad democrática no puede ser un fetiche. Hay un corazón en el sentido de la democracia que a veces implica romper las reglas de juego. Así es. Lo he dicho mejor que yo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos en Radicales Libres y seguimos en el siguiente bloque. Perfecto. ¡Gracias!